El ingreso de humedad del Mar Caribe y una vaguada sobre la región generarán lluvias de diversa intensidad en la península durante las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Comisión Nacional del Agua. Derivado de estas condiciones, para este lunes se esperan lluvias puntuales fuertes en el sur de Yucatán, oriente y suroeste de Campeche, así como en el centro y sur de Quintana Roo. También se anticipan temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados centígrados. Para el martes, una vaguada favorecerá el incremento de nublados vespertinos y la probabilidad de lluvias en el noreste, oriente y sur de Yucatán, norte y centro de Quintana Roo, así como tormentas fuertes en el centro y oriente de Campeche. También se anticipan temperaturas máximas entre los 36 y los 37 grados centígrados. En miércoles, la entrada de humedad de una vaguada generarán tormentas fuertes en los tres estados de la península y se anticipan que las temperaturas máximas alcancen los 37 grados centígrados. Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las medidas de prevención necesarias para evitar que el intenso calor y las lluvias generen estragos en la salud. Con imágenes de Felipe Mo, Lilian Hernández, Notivision.